Hola que tal soy Don Lu, en el vídeo de hoy te voy a enseñar a decorar esta lata de galletas la tenía abandonada en el colegio y dije voy a hacer algo con ella no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber que he hecho con esta lata, quédate conmigo, empezamos para empezar voy a limpiar bien la lata utilizando algodón y alcohol la lata ya la he limpiado previamente pero siempre quedan restos de grasa o cualquier suciedad todos los materiales que voy a usar en este vídeo los dejo abajo en la descripción con un descuento por si queréis echarle un vistazo y aprovecharlo como dice el del anuncio, el algodón nunca engaña, mirad que sucio a continuación voy a preparar la superficie para que la pintura agarre bien utilizando este gesso de decoar, pero puedes utilizar cualquier imprimación que tengas por casa lo voy a aplicar a toquecitos con este pincel de esponja si tienes pintura a la tiza puede ahorrarte este paso porque ya sabes que la pintura a la tiza como te he dicho muchas veces no necesita ningún tipo de imprimación mientras que termino de pintar la lata te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme sobre todo por instagram porque te pido consejo como es el caso de este trabajo en el que me habéis ayudado entre todos a decidir el resultado final una vez que ha secado completamente la lata voy a pintarla utilizando este color que fue el que votasteis en instagram es un aguamarina estoy utilizando la gama más gloss de decoar que es una pintura que tiene un acabado con un montón de brillo pero puedes utilizar la pintura que tengas por casa acrílica, a la tiza o cualquiera esta pintura como estáis viendo cubre un montón y con una capa voy a tener bastante pero le voy a dar dos para que el resultado sea aún mejor la parte central de la tapadera no la voy a pintar porque encima irá la servilleta también voy a pintar la parte de abajo ahora con ayuda de un compa y una regla voy a recortar un círculo en cartulina blanca que lo voy a colocar encima de la tapadera he tomado las medidas abro el compa y ahora trazo el círculo el tamaño va a depender de tu lata así que no te puedo dar medidas porque es mi lata la tuya supongo que será diferente una vez que lo he dibujado lo voy a recortar ahora voy a aplicar este pegamento para decoupage en todo el círculo voy a poner una cantidad generosa y lo voy a extender muy bien tenéis que cubrir todo el círculo porque si no luego la servilleta no se va a pegar una vez hecho esto hay que dejarlo secar completamente también voy a hacer lo mismo con tres tiras de cartulina que miden 3 centímetros de ancho ya se ha secado el círculo y ahora voy a hacer el decoupage con esta servilleta que habéis elegido en instagram es la del loro estaba ahí entre esta y la de la selva al final creo que esta puede quedar muy bien voy a cortar un cuarto de servilleta porque con eso tengo bastante siempre que hacemos decoupage hay que quitarle a la servilleta las capas blancas que no nos sirven y quedarnos solo con la del dibujo voy a utilizar la técnica de la plancha que ya sabéis que a mí me encanta y es muy fácil ponemos debajo del todo el círculo de papel encima la servilleta encima colocamos un papel de horno y después le pasamos la plancha y así hacemos que el pegamento se derrita y la servilleta se quede perfectamente pegada lo estoy haciendo en tiempo real para que veáis que no se tarda nada 30 segundos así y ya tenéis que incidir muy bien sobre todo por los bordes y por las esquinas si hay algo cuadrado por ejemplo para que se quede bien pegada y en unos segundos el resultado es perfecto sin una arruga mirad ha quedado perfecta ahora voy a recortar lo que sobra y aquí tenemos el círculo que voy a colocar en la tapadera voy a hacer exactamente lo mismo con las tiras esta vez lo voy a hacer al revés boca abajo pero funciona de la misma forma servilleta papel con pegamento y papel de horno con lo que sobra de las tiras puede hacerlo de dos formas o bien las recortas o bien las pegas hacia atrás ahora voy a pegar con silicona fría la servilleta encima de la tapadera ya sabéis que la silicona fría es perfecta para pegar piezas que podamos mover en el momento si utilizamos la caliente eso es imposible la voy a poner derecha y una vez que ya esté en su posición ideal voy a presionar con un trapo con un rotulador dorado voy a pintar el borde inferior de la lata con mucha paciencia y poco a poco la verdad es que este detalle le da un toque muy bonito voy a hacer lo mismo con la tapadera pintando el borde con el rotulador dorado el interior está un poco estropeado así que voy a forrarlo con goma eva he cortado un círculo y una tira y la voy a pegar con silicona fría si no quieres forrarla con goma eva puedes utilizar fieltro o incluso algún papel decorado o también puedes pintarla si te gusta es muy importante presionar por todos los sitios para que se pegue la goma eva he formado esta tira larga con las tres que he hecho anteriormente la he pegado y me ha quedado esta tira la voy a pegar aquí voy a colocar pequeños trozos de cinta de doble cara y también silicona fría y así evitamos que la tira de papel se despegue y con mucha paciencia voy a ir pegando la tira de papel y así va quedando nuestra lata ahora para proteger la servilleta voy a barnizarla utilizando este barniz con acabado satinado de decoart voy a aplicarlo con un pincel y lo dejaré secar también voy a aplicarlo por la zona donde he puesto el rotulador dorado el resto de la lata no necesita barniz porque esta pintura no necesita pero si ha utilizado por ejemplo acrílica o a la tiza si debería de darle el barniz por toda la lata y así quedaría terminada la lata pero yo quiero darle un toque más profesional en la tapadera le voy a hacer un efecto cristal utilizando resina yo como siempre utilizo la de la marca Resin Pro que tiene dos componentes y es transparente abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace y un descuento por si quieres comprarla antes de echar la resina tengo que comprobar si la lata está a nivel utilizando esta herramienta como veo que está a nivel pues la voy a dejar así ahora toca remover la resina durante 3 minutos por eso siempre me pongo el móvil para que se integren los dos componentes y ahora toca verter la resina encima de la tapa no os paséis porque si no se puede desbordar mi lata tiene una hendidura como veis en el borde y eso me va a ayudar a que la resina no se pase con el palito voy a extenderla por el contorno y ya solo queda quitarle las burbujas para dejarlas reposar durante 24 horas para quitar las burbujas voy a utilizar este soplete pero si no tienes puedes utilizar un simple mechero después de un día aquí está el resultado como veis es un auténtico cristal porque se reflejan las bombillas la verdad es que siempre que hago algo con resina el resultado es espectacular si te dedicas a vender tus manualidades al utilizar resina le da un toque súper profesional y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este tutorial nuevo llevo bastante tiempo sin grabar nada porque no estoy bien de ánimo pero creo que ya va siendo hora de subir cositas nuevas no olvidéis dejarme vuestro dedito arriba compartir este vídeo con todos vuestros amigos y un comentario diciéndome que os ha parecido esta idea eso me anima muchísimo y es la mayor recompensa para mi trabajo ahora en pantalla os voy a dejar otras ideas por si le queréis echar un vistazo nos vemos muy pronto chao y y Gracias por ver el video.